Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 440 correspondiente al día 22 de mayo de 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 y que tiene el alto honor de llevar el nombre del médico mártir de la provincia de Formosa en esta pandemia, el doctor Enrique Servián. Uno, lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 21 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 10 vecinos de la ciudad de Formosa, Elio, de 72 años, Juan Luis, de 70, Wenzelada, de 56, Ramón, de 56, Fernando, de 54, Walter, de 53, Carlos, de 52, Milton, de 52, Aníbal, de 45, Aníbal, de 45 y Fabián, de 32. Cinco vecinos de Clorinda, José, de 72 años, Felipe, de 67, Hugo, de 67, Hugo, de 66 y Elena, de 59 años. Dos vecinos de Las Lomitas, Damiana, de 88, y Lorenzo, de 51 años. Un vecino de San Martín II, Delford, de 89 años. Una vecina de Palo Santo, Argentina, de 71 años. Un vecino de General Güemes, Hugo, de 52 años. Y un vecino de Laguna Nainec, Edilberto, de 39 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Dos, en las últimas 24 horas, se han realizado 7.918 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 1.104 de ellos resultados positivos a coronavirus, con un 13.9% de positividad en personas de entre 7 meses a 91 años de edad. Correspondiendo a Ciudad de Formosa, 800, reitero, Ciudad de Formosa, 800. Clorinda, 46. Laguna Blanca, 34. Pirané, 27. General Güemes y Los Chiriguanos, 16 cada uno de ellos. Las Lomitas, 15. Riacho G, 14. El Espinillo y Lote 8, 13 casos cada uno de ellos. Ibarreta, 12. Ingeniero Juárez, 11. Misión Leixi, 10. Misión Tacaglé, 8. Villa Fañe y El Colorado, 7 casos cada uno de ellos. Está en Aislado del Campo, 6 casos. Con 5 casos, Tres Lagunas y General Belgrano. 4 casos, Buenavista, Palo Santo y Pozo del Tigre. Con 3 casos, Laguna Neynek, Laguna Yema y María Cristina. 2 casos, Enmansilla, Herradura y San Martín 2. Y con un caso, En Gran Guardia, La Rinconada, Mojón de Fierro, Subteniente Perín, Siete Palmas y La Primavera. Ingresos desde otras jurisdicciones, 6. 2 desde la provincia de Corrientes. 2 desde la provincia de Santa Fe. 1 de la provincia de Buenos Aires. Y 1 desde Córdoba. 3. En el día de la fecha, se dará de alta médica a 828 pacientes recuperados, que corresponden a Formosa, 684. Clorinda, 35. Laguna Blanca, 16. Pirané, 12. General Belgrano, 11. Los Chiriguanos, 10. Ingeniero Juárez, 7. 6 altas, en El Colorado, Siete Palmas y General Güemes. 5 altas, en Misión Laichí, Villa Fañe. En Misión Tacaglé, 4 altas. 3 altas, en Pastoril y Espinillo. 2 altas, en Ibarreta, Las Lomitas, Palo Santo y Posta Cambio Salazar. Y una alta, en Riacho Gé, Comandante Fontana, Estanislado del Campo, Herradura, Laguna Yema, Tatané y Villa Escolar. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 24.390. Total de pacientes recuperados, 14.746. Casos activos, 9.229. Fallecimientos por coronavirus, 381. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 34. Cantidad de test realizados a la fecha, 515.252, con un 4.73% de positividad acumulada. Los números de las últimas 24 horas, relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 631. Ingresos a la provincia, 174 vehículos y 344 personas. Control en la vía pública, 39.902 personas y 4.930 vehículos. Infracciones, 22 vehículos y 370 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas 2, violación de cuarentena de contacto estrecho 2. 6. Informamos que en el día de ayer se constataron 6 violaciones al aislamiento domiciliario obligatorio de personas con diagnóstico positivo de COVID-19, que fueron detectadas al circular en la vía pública. Una de ellas en General Güemes, la otra en Estanislado del Campo y 4 en la ciudad de Formosa. Atento a la gravedad de estas conductas irresponsables, que ponen en riesgo la salud pública de la población, se iniciaron las acciones legales contra los infractores de estas medidas sanitarias. 7. Fue publicado en el boletín oficial el decreto de necesidad y urgencia número 334 barra 21 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se prorrogan hasta el 11 de junio, inclusive, las medidas y previsiones contenidas en el anterior decreto de necesidad y urgencia número 287 barra 21, los cuales son obligatorios en todo el territorio provincial. Esta norma nacional además establece hasta el 30 de mayo, así como para el 5 y 6 de junio, las siguientes medidas para las zonas de alto riesgo o alarma epidemiológica. A. Suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicio, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales. B. Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y sólo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por la norma nacional, siempre en la cercanía a sus domicilios. C. La restricción de circulación nocturna regirá desde las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Estas medidas son aplicables en todo el territorio de la provincia de Formosa, atento a la grave situación epidemiológica que se verifica en la misma y que se encuadra dentro de los parámetros sanitarios mencionados en la norma nacional para la determinación de zonas de situación de alarma epidemiológica y sanitaria, es decir, la de mayor gravedad. 8. Atento a las previsiones contenidas en los decretos de necesidad y urgencia, números 287 barra 21 y 334 barra 21 del Poder Ejecutivo Nacional, así como las facultades propias en materia sanitaria, se establece la prórroga hasta el 11 de junio inclusive de los protocolos de ingreso a la provincia y de egreso de zonas con incidencia diferenciada de COVID-19. 9. En atención a la declaración de zona de situación de alarma epidemiológica y sanitaria a la totalidad del territorio provincial, quedan suspendidas las medidas de flexibilización de actividades dispuestas, como así también la caducidad de la totalidad de los certificados de circulación. A la brevedad, se establecerán los nuevos certificados de circulación que podrán ser gestionados y emitidos en la página www.formosa.gov.ar. 10. Comprovincianos, en lo que va del mes de mayo, hemos lamentado el fallecimiento de 239 formoseños y formoseñas. Son pérdidas que nos duelen a todos porque no son números. Son personas concretas, con historias, alegrías y recuerdos. Son sueños truncos, familias que hoy lloran la ausencia de un ser querido porque dejan un vacío que lastima. Con un promedio mayor a 10 decesos por día, esta enfermedad, hoy el COVID-19, se ha convertido en la primera causa de muerte en la provincia de Formosa. No podemos naturalizar esta situación porque son fallecimientos que pudieron y pueden evitarse y porque en el origen y causa de ellos hay personas que ahora intentan esconder sus responsabilidades. Hoy, más que nunca, debe primar el espíritu solidario que nos caracteriza como pueblo. Y cada uno de nosotros y nosotras debe asumir el compromiso de las medidas sanitarias, del cumplimiento de ellas, a fin de evitar mayor propagación de la enfermedad. Cuidándonos, cuidamos a los seres que amamos. Quedate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 440 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Serviam. Es ciertamente una situación grave la que acontece en todo el país. No es simplemente como nos intentan hacer creer algunos, y en particular algunos medios de comunicación que es solamente en nuestra provincia. La situación es grave en todo el país. Y sin embargo, los argentinos tenemos muy en claro que dos son los elementos con los que tenemos que trabajar juntos en esta situación. Por un lado, el cumplimiento de las medidas sanitarias que han sido dispuestas para el cuidado de todos y todas y por el otro lado, continuar trabajando juntos en el plan estratégico de vacunación. Por ello, en este trabajo que venimos realizando incesantemente, a pesar de las voces que se alzan tratando de ensuciar este trabajo altruista que venimos desarrollando entre todos y todas, que llevamos adelante en Formosa nuestra campaña sin pausa. Con ella, nuestro Ministro de la Comunidad a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, vamos a mostrar el avance de la campaña de vacunación que se viene realizando en nuestra provincia. Y podemos observar así que en el día de hoy, desde tempranas horas, en la ciudad de Clorinda, están recibiendo la segunda dosis de la vacuna Sinopharm las personas de las clases 1969 y anteriores. En estas imágenes, que pueden observarse en la pantalla, corresponden a la jornada que se está desarrollando hoy en las distintas escuelas habilitadas para este fin en la ciudad de Clorinda. De igual manera, mañana domingo, desde las 7 horas y hasta las 13, las personas de las clases 1970 a 1976, también de la ciudad de Clorinda, estarán recibiendo la segunda dosis, con la cual completarán el esquema de vacunación establecido contra el COVID-19. Los establecimientos educativos que corresponden a cada clase pueden observarse en la pantalla. Desde las 8 de la mañana del día de hoy y hasta las 13 horas, los agentes sanitarios, tanto del sector público como del privado, de esta ciudad de Formosa Capital, están recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada. Estas imágenes, que podemos observar, también corresponden al trabajo que se está llevando a cabo en el Hospital Odontológico en el transcurso de la mañana. El domingo 23 y lunes 24 recibirán la segunda dosis de la vacuna Sinopharm los docentes de la Delegación Capital que han sido vacunados los días 9 y 14 de marzo. En la primera jornada, mañana, domingo 23, lo harán aquellos cuyos apellidos comiencen con las letras A y B en la PEP número 27, Escalabrín y Ortiz. Y aquellos cuyos apellidos comiencen con la letra C, D, E y F en la PEP número 398, Padre Benito López. El operativo será de 8 a 13 horas. Recordamos que deben asistir con el certificado de aplicación de la primera dosis, además del DNI y el correcto uso del barbijo. Oportunamente, también informaremos acerca del cronograma del lunes 24. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Señor, solamente en el mes de mayo fueron 239 formoseños y formoseñas que perdieron la vida por COVID-19. Y hoy, recién estamos al día 22 de mayo. Sin lugar a dudas, la responsabilidad de quienes jugaron a una mera política electoral tiene mucho que ver en esta cuestión. Y hoy no aparece. Pero así nosotros, los formoseños y las formoseñas, somos conscientes de que conformamos una gran familia que compartimos esta casa común que es nuestro territorio. Por eso nos importa y mucho el estado de salud de cada uno de nuestros comprovincianos que en este momento están cursando la enfermedad. Con esta información, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, siempre es triste anunciar el fallecimiento de uno. Imagínense, de 21 personas, de gente conocida, familiares, amigos. La verdad que es una triste noticia. Pero bueno, es un evento que está, por desgracia, sabiendo que va a ocurrir. Los días sucesivos también seguramente habrán fallecido. Esperemos que no tanto como hoy. Y esto se debe, obviamente, a un virus, que es el coronavirus, que causa esta pandemia de afectación mundial, que no estamos exento de ella. Hoy día estamos con una alta cantidad de nuevos diagnósticos diarios, más allá de todo lo que uno hubiese querido, pero actualmente estamos transcurriendo eso y hay que hacerle frente a esta situación. Actualmente, de todos los activos que están cursando la infección actualmente, hay 134 que están necesitando la unidad de terapia intensiva distribuida en los distintos hospitales, como el Hospital Interdistrital Evita, o el Alta Complejidad, o el Hospital Distrital 8, o el Hospital de Clorinda, o el Alta Complejidad, el Hospital de la Madre y el Niño y el Hospital Central. Todos los lugares se fueron ampliando las terapias intensivas, hoy tenemos 158 camas en total, 134 están utilizándose actualmente. También hay, obviamente, ampliación y readecuación para muchas salas de moderados, donde se colocan oxígeno, instalación de oxígeno central, también, obviamente, se cuenta con un respaldo con tubos de oxígeno, más de 300 tubos, ante la necesidad de que se llegase a agregar en algún otro lugar, por ejemplo, en algún CAS que se pueda distribuir, en general, en aquellos lugares donde no se puede instalar el oxígeno central. Se está haciendo un gran esfuerzo, obviamente, a todo lo que se puede, en todo el personal de salud, que también está padeciendo, obviamente, las circunstancias, y algunos que también están cursando activamente la infección, forma parte de la comunidad, por lo tanto, también son aquellos grupos que puedan adquirir la infección, que a su vez complica la tarea en todos los lugares. O sea, que un gran esfuerzo doble que aquel que queda trabajando, por eso hacemos siempre hincapié que tenemos que cuidarnos mucho, porque esa gente que está trabajando personal de salud, que lleva ya un año, más de un año de pandemia, y estos últimos 3, 4 meses, la verdad que lo está extenuando a estas personas, consideración sobre ellos, y un fuerte abrazo de mi parte, y de todo el consejo para este equipo, y no solo de salud, sino de seguridad, y de todo aquello que están trabajando en lo que sea COVID, así que un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. En este tiempo de pandemia, hemos sido también testigos de un fenómeno muy particular, que ha sido el de las invenciones mediáticas que fueron construyendo distintos relatos y de acciones políticas vinculadas a ellas, como por ejemplo, una de las tantas era la de que la vacuna era un veneno. De hecho, hubieron denuncias penales en contra del presidente de la nación, pero este mismo sector que denunciaba que era un veneno, ahora habla de que faltan vacunas porque no se hizo el trabajo adecuado, y que si hubieran estado ellos, las vacunas estarían. Sin embargo, se olvidan de que cuando fueron responsabilidad de gobierno, dejaron caer, entre otras, el sistema de vacunación nacional. Obviamente, está claro al respecto. En base a esa cuestión, también en el día de ayer fuimos testigos de cómo un relato sin sustento también intenta convertirse en una historia que fuera de información. Como la pregunta que nos hicieron respecto de que la provincia recibió 11.000 millones de pesos para combatir el coronavirus. ¿Qué hicimos con esa plata? Pues bien, hoy nos acompaña nuevamente nuestro ministro de Economía, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente, ojalá hubiéramos recibido esa suma de dinero para poder combatir el coronavirus. Las provincias en su totalidad y la ciudad autónoma de Buenos Aires, incluida como una jurisdicción más, recibimos, por decisión del señor presidente de la Nación, durante el año 2020, 7 transferencias de dinero. ¿Qué significan? ATNs que salen a través de la jurisdicción del Ministerio del Interior y está publicado en las páginas del Ministerio del Interior. Ya no hay ningún secreto. Y la suma recibida es durante todo el año de 2.033 millones de pesos, cuando los gastos del año eran muy superiores a 3 veces más eso. Es decir, el año pasado, hasta marzo de este año, cuando hicimos nosotros la rendición de cuentas, la suma invertida en este combate superaba los 6.200 millones de pesos. Es decir, bienvenido sea la suma que el Gobierno Nacional nos envió, pero hay que darlas realmente en ese contexto. No es la suma de 11.000 millones de pesos ni cercano y realmente hemos recibido aproximadamente un 33% de partidas dinerarias de lo efectivamente gastado con cargo al Tesoro de la Provincia. Muchas gracias. Agradecemos la participación de tantos formoseños y formoseñas en las distintas plataformas de comunicación. Los invitamos a que cuando lo continúen haciendo, vamos a ir tratando de responder a todas esas inquietudes. Por ahora, vamos con las preguntas que los señores y las señoras periodistas han formulado. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Emanuel Crosi, Diario La Mañana. Solo para aclarar, supermercados y comercios esenciales de cercanía, ¿deben cerrar a las 18 horas? Efectivamente, toda la actividad durante estos 9 días, recordemos que el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia establece que durante 9 días, es decir, desde hoy sábado hasta el domingo 30 y después 5 y 6 de junio, es decir, hay una intermitencia de esta medida especial y particular, la actividad se restringe, las restricciones a partir de las 18 horas. Tendremos que ajustarnos a ese horario. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Julieta González, Radio Parque, FM 89.3. Ayer, un comerciante mostró su desesperación tras 14 meses sin poder trabajar y cerrar su negocio. Hoy, ustedes anuncian la adhesión a nuevas restricciones y vuelven a pedir sacrificios a los demás. ustedes, que a fin de mes cobran cómodamente sus sueldos, ¿no pensaron en hacer un sacrificio propio y donar parte de sus sueldos, aunque sea por un gesto humanitario solidario o por vergüenza? Doctor Ibañez, suya la respuesta. Bueno, creo que la pregunta tiene ya varias afirmaciones que corren por cuenta de quien la formula. Parecería ser de que todos los agentes públicos donde nos incluimos, eso de cobrar cómodamente el sueldo es una apreciación muy de ella. Si tenemos vergüenza o no, bueno, es lo mismo que podríamos preguntarle a ella. Creo que ese no es el caso. El caso es si el gobierno articula medidas políticas en defensa de todos aquellos que con motivo de las medidas sanitarias que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial imponen a todos los argentinos, nosotros hacemos algo desde el gobierno, se hace algún aporte a esa gente o no. Nosotros queremos a grandes rasgos las medidas adoptadas por el gobierno, medidas públicas activas, dividirlas en aquellas que están dirigidas a las familias y a los trabajadores y luego aquellas que van dirigidas exclusivamente al sector comercial. Ustedes saben que con relación a los trabajadores, el gobierno de la provincia de Formosa implementó un complemento al salario, sería una suerte de ATP provincial. Al día de la fecha, por este mes ya llevamos inscriptos más de 800 trabajadores de 50 empresas. También hay un subsidio en particular para el personal de salud y el personal de seguridad, que es un bono de 10.000 pesos. Hay un subsidio para cooperativistas, para asociados de cooperativas que no pueden trabajar en este momento por el impedimento de las medidas fitosanitarias, donde están inscriptos 533 cooperativistas de 25 cooperativas distintas. Hay un subsidio para los comercios que significa el pago del 100% de la boleta de luz, el pago del 100% de la boleta del agua, y a eso debemos sumarle los 20.000 pesos que le damos también como un complemento, como un subsidio a cada empleado en blanco que tengas en el comercio. Entonces son un sinfín de medidas. También hay unos créditos del Banco de Formosa precisamente para el sector comercial con tasas muy subsidiadas por el gobierno, que durante este mes ya tenemos 253 comercios y pymes que han solicitado el crédito por un total de 106 millones de pesos. Recordemos que hay 250 millones en ese fondo. Después también están líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones que pueden ser accesibles por las pymes. Y no olvidemos las medidas sociales porque ampliar el presupuesto como se amplió del plan Nutrir que lleva adelante el Ministerio de la Comunidad nos va a permitir tener más beneficiarios que hoy no pueden enfrentar la compra de todos esos alimentos más la posibilidad también de más paiperos que puedan entregar productos y también en algunos casos adecuarle algunos precios. Pero a esto también hay que sumarle las medidas de nuestro Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ha implementado el Repro el Repro 2 y lo ha hecho extensivo a otras actividades y en Formosa tenemos 29 empresas con 929 empleados que ya recibieron el Repro 2 el mes pasado. Con respecto a medidas directamente hacia las familias formoseñas todos sabemos que la ampliación de la tarjeta alimentar acá el compañero ministro ya dio los detalles la ampliación del programa Progresar la ampliación de la AUH también es otra medida política muy importante digamos y puede haber otras menores lo que yo quiero significar con esto es que el Gobierno Nacional pero fundamentalmente nuestro Gobierno con sus propios recursos y la posibilidad que tenemos es la de tejer esta red de ayuda social con los que menos tienen con las familias más necesitadas con los trabajadores que hoy no están trabajando y que van a recibir en algunos casos el Repro 2 en otros van a recibir el ATP provincial entonces esto simplemente no es entrar en polémica trato de desvirtuar ese no hacen nada estamos haciendo todo lo que podemos hacer sabemos que el momento es bravo sabemos que el momento es difícil pero estamos tendiéndole la mano en la medida de nuestras posibilidades a todos los formoseños que hoy lo necesiten como vieron alusiones personales debemos señalar también un aspecto muy importante tenés que estar muy jodido si tenés que publicar en las redes sociales que entregas parte de tu dinero para que todo el mundo se entienda se entere verdaderamente tenés que estar muy mal para hacer eso algunos creemos de que no se tiene que enterar tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha nosotros no vamos a salir a publicar lo que hacemos pero lo hacemos y quiero señalar que los que trabajan tienen derecho a un salario vergüenza me daría a mí haber sido por ejemplo jubilado de privilegio a los 27 años eso hubiera sido bueno que hubiera renunciado a esa jubilación ese jubilado de privilegio y no lo hizo pero bueno nadie lo juzga solamente es bueno tener la memoria porque con esa jubilación de privilegio seguramente alimentó a una familia y pudo darle la oportunidad a sus hijos e hijas a que estudien siguiente pregunta por favor esta pregunta es de Rolando Acosta canal 13 tres noticias quienes deben vacunarse mañana o el lunes deben tramitar el permiso o alcanza con el certificado de aplicación de la primera dosis si esa es una cuestión que nosotros hemos estado conversando y justamente ajustando algunos detalles al respecto las personas que van a vacunarse el día del mañana tal como lo ha señalado nuestro ministro Aníbal Gómez son personas que van a recibir la segunda dosis por lo tanto tienen el certificado de la vacunación de la primera dosis que debemos recordar es la vacuna Sinopharm por lo tanto hasta que tengamos preparados los sistemas para poder emitir los certificados de circulación en este caso quienes deban recibir la vacuna respectiva van a poder circular con ese certificado hacia el lugar de vacunación y debemos recordar también de que el horario de vacunación es de siete a trece horas Siguiente pregunta Esta es la última pregunta y es de Javier Ruiz Radio Nacional Formosa Con respecto a la gran cantidad de casos positivos de COVID-19 ¿Existe registro de personas que se volvieron a reinfectar o a dar positivo? ¿Cuánto tiempo puede pasar para volver a dar positivo? Doctor Vivolini por favor Sí hay muchas variables relacionadas con eso pero si hablamos en general hablemos en conceptos generales la posibilidad de la reinfección existe si existe es de suma baja posibilidad pero si existe se ha descripto en general se calcula que luego de los en promedio tres meses uno está cubierto es menos probable que sea la infección mucho antes en rango en rango un rango de días podemos poner de mínimo 45 días hasta seis meses es el rango que se puede manejar de que uno pudiese estar cubierto después se habla de mayor posibilidad de reinfección igualmente llevamos un año y un par de meses de pandemia por lo tanto sacar una conclusión a la altura de cuántos nos reinfectaremos luego de dos años es difícil porque todavía no pasó eso por lo tanto hay que esperar más tiempo para ver definitivamente lo otro que está en juego son las nuevas variantes por ejemplo la de Manaos tiene mayor predisposición a escapar ese sistema inmunológico por lo tanto aquel que ya tuvo una infección previa tiene más posibilidad de reinfección o sea que también depende de eso pero la posibilidad existe hay pero es muy baja la posibilidad muchas gracias tenemos muchísimas consultas preguntas en las redes sociales en las plataformas de comunicación así que vamos a ir llevándolas a conocimiento de cada uno de los participantes de esta mesa de a poco vamos con el doctor Aníbal Gómez esta consulta la hace Matías Fernández ¿cómo se puede acceder o mejor dicho cómo puede una persona acceder al plan NUTRIR? ¿cuáles serían los requisitos que serían de gran ayuda para las familias que lo necesitan? muchas gracias para acceder al plan NUTRIR por supuesto la primera condición es estar pasando por una condición de vulnerabilidad social económica y que se deben presentar los requisitos correspondientes para certificar dicha condición es decir fundamentalmente cosas muy básicas como por ejemplo la fotocopia de los DNI de todo el grupo familiar es un requisito importante si tiene hijos la fotocopia de los hijos las partidas de nacimiento de los hijos también se deben certificar por supuesto esa condición es muy importante luego por supuesto nosotros hacemos un entrecruzamiento de base de datos para ver si esa persona tiene un sueldo que muchas veces pasa tiene un ingreso de la administración pública provincial municipal o nacional muy importante saber eso también se hace un cruzamiento de bases para saber si es poseedor de bienes como por ejemplo de casas de autos de bienes de ese tipo para certificar su condición de vulnerabilidad una vez visto todas esas cuestiones que certifican realmente su situación vemos todos los ingresos que perciben en todo concepto esa familia y luego de esa manera sí una vez que vayamos teniendo cupos vamos dando ingreso a familias por ejemplo en este tiempo estamos dando ingreso a mil familias que se han inscrito y que han cumplido con los requisitos para poder acceder a este beneficio vamos con otra consulta la pregunta es durante este tiempo de nueve días la obra pública continuará doctor Ibáñez sí los trabajadores para concurrir a las horas públicas están específicamente exceptuados del cumplimiento del DNU por un inciso del artículo cuarto del DNU así que están facultados a trabajar pero esta pregunta me lleva también a una parte de la respuesta anterior es decir además de todo lo que el Estado con políticas activas puede hacer con respecto al área social de tremenda importancia para nuestro gobierno también tenemos que tener en cuenta el empleo y el empleo se genera en nuestra provincia en gran parte y es una de las locomotoras de la economía con la obra pública y la obra pública está tomando y va a tomar en los próximos meses en nuestra provincia un ritmo muy acelerado fundamentalmente porque al plan de obras que lleva adelante la provincia con recursos propios es decir las escuelas que construimos hospitales salas plazas polideportivo todas estas cuestiones que son muchísimos contratos y muchísimos empleos calcula el Ministerio de Planificación en 130 140 contratos 3.400 trabajadores de la UOCRA es decir no es poca cosa si a ese Ministerio de Planificación le sumamos los contratos que lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad el Instituto Provincial de la Vivienda la UCAP el Servicio Provincial de Agua Potable te podemos decir de que realmente hay muchos formoseños que están trabajando en estos momentos en lo que son las obras del Plan Provincial de Obras Públicas pero ahora que tenemos un gobierno que realmente nos escucha a las provincias chicas y que realmente escucha a Formosa ustedes deben haber escuchado algunos anuncios periodísticos de las gestiones que permanentemente realiza el Gobernador y que muchas de ellas por su trascendencia por su importancia hay que señalarlas porque fueron las obras paralizadas durante cuatro años del gobierno anterior creo que la más emblemática es la culminación del gasoducto del GENEA fuimos la última provincia que quedamos afuera del gasoducto el gasoducto llegó hasta el Chaco por el límite de Salta tampoco llegó el gasoducto bueno faltan 10 kilómetros del troncal y luego veremos las redes secundarias obra paralizada en el año 2016 y el Gobernador en la reunión de esta semana ya tiene la confirmación de que el primero de junio esta obra continúa pero no es la única no es la única porque hubo otras obras paralizadas como por ejemplo la autovía de la ruta 11 de Mancilla Tatané la terminación de los accesos el viaducto de la Néstor Kirchner que está en plena ejecución y se está terminando el proyecto de la autovía ya está aprobado en vialidad nacional falta gestionar presupuesto eso va al Gobernador reuniones y reuniones desde la rotonda de la Virgen el segundo puente sobre el puente blanco un puente nuevo una vez que se habilite digamos el nuevo se va a renovar también el actual que vamos a ir en la autovía hasta una rotonda donde se divide la ruta 81 de la 11 y lo que creo muy importante resaltar son las obras de saneamiento porque las obras de saneamiento son esas obras de agua y cloaca que van debajo de la tierra entonces prácticamente una vez que se termina se tapa el caño y nadie se acuerda pero nosotros hoy estamos desarrollando la red de agua potable con convenios con ENOSA Instituto Nacional de Obras Sanitarias en la localidad de Ingeniero Juárez por ejemplo se está desarrollando un acueducto de la planta de Mansilla hasta hasta la localidad de Pastoril estamos desarrollando también obras en cinco barrios de la ciudad de Formosa de Cloacas y los contratos que trajo el gobernador en su maletín para firmar con las empresas autorizado por ENOSA son obras muy muy importantes las de esta semana que ya se anunciaron son las cloacas para la localidad de Pirané son las cloacas para la localidad de Riachos en E es la nueva planta de agua potable para la localidad de Laguna Blanca y otra medida que no es menos importante que es el haber conseguido la prórroga de un año para la obra de la planta de Clorinda porque vencía el plazo del crédito internacional que financia el 70% de la obra y ustedes saben por qué se paró porque se paró hace 3, 4 años atrás y recién se puso en marcha en los últimos meses es decir estas son obras que por su magnitud por su magnitud al igual que el Centro de Medicina Nuclear que lo estamos terminando al igual que Dioxitex que se pone en marcha van a dar trabajo a muchos formoseños en los próximos meses y posiblemente en los próximos años entonces a la par de esa mano solidaria que el Estado tiene que tender a los que menos tienen a los que están pasando un momento bravo en este momento con sus comercios y sus pymes también tenemos que poner en marcha porque es responsabilidad nuestra un plan de obras públicas por ejemplo un plan de viviendas que se está poniendo ya en marcha con la 678 de la nueva formosa que dé empleo que dé trabajo a los formoseños y que dinamice rápidamente la economía porque eso hace la obra pública en una localidad donde se construyen 100 viviendas no hay desocupación trabaja el ladrillero el maderero el carpintero el del camión que lleva las cosas trabajan los de gastronomía los agentes trabajan todos en torno a una obra pública por eso le llaman a veces la madre de las industrias entonces esto quería señalarles que las políticas activas que está implementando el gobierno no son magia no nacen por sí solas nacen por la gestión de alguien que está todos los días machacando todos los días haciendo gestiones todos los días viendo cuando puede viajar para firmar un contrato que es el gobernador de la provincia los demás colaboramos pero decirles que vamos a tener un muy buen plan de obras en nuestra provincia doctor gracias doctor para el doctor Vivolini una consulta ¿podría usted decirme cómo hago para obtener la historia clínica de la persona que tiene comorbilidad así la puedo inscribir para la vacuna? esto lo dice ayer en Sánchez sí el grupo de personas que actualmente está destinado particularmente para estos menores de 60 con comorbilidad es un grupo de personas que tienen en general el 99% tratamiento médico y seguimiento médico ¿sí? porque son enfermedades graves o con patologías de alto riesgo como ser por ejemplo lupus eritematoso sistémico o alguna otra colagenopatía puede ser personas que están en diálisis ¿sí? o personas que tienen fibrosis quística pulmonar o VIH o tratamientos oncológicos ¿sí? son personas de mucha complejidad por lo tanto tienen que tener un seguimiento médico y a indicaciones médicas ¿sí? todos los medicamentos como los de colagenopatía son medicamentos o de VIH o oncológicos son medicamentos de prescripción obligatoria médica ¿sí? es imposible que no tenga una historia clínica o una evaluación previa ¿sí? en todo este tiempo porque esto seguramente debe tener una historia clínica la persona un médico de cabecera y las indicaciones porque en la farmacia se expenden los medicamentos principalmente estos bajo receta o sea debe tener recetas actualizadas no creo que no tenga una receta en los últimos tres meses sino quiere decir que no está bajo tratamiento no está bajo seguimiento y uno se planteará si realmente es una una infección grave o una enfermedad grave lo que tiene o no ¿sí? o sea si dejó abandonó el tratamiento va a servir para que se conecte con su persona con su médico de cabecera para retomar el tratamiento por su bien así que tiene doble función no solamente actualizar la historia clínica y el tratamiento sino el control médico o sea se tiene que acercar o contactarse con su médico de cabecera o su centro de salud donde se hace o retira la insulina por ejemplo los pacientes con insulino insulino requiriente hay un programa provincial donde se entrega los medicamentos ya tienen la historia clínica ahí o la historia clínica del IASEP que por ejemplo la obra social digo el IASEP como cualquier otra obra social que frecuentemente se le pide su actualización o sea de cualquiera de esos lugares su médico de cabecera su centro de salud su hospital su obra social todos esos lugares uno puede retirar la constancia o como historia clínica que acredite ese diagnóstico por lo cual uno se tildó y se anotó para la vacunación gracias doctor una aclaración del doctor Ibáñez antes de despedirnos mil disculpas por un error involuntario de localidades agarré por la ruta 2 en vez de la ruta 9 así que bueno el acueducto que está en plena construcción es de la planta de Lucio B. Mansilla a Villa Escolar creo que se lo llevé para Pastoril mil disculpas discúlpeme señora intendenta no fue mi intención bueno muchas gracias doctor agradecemos la participación de cada una de las personas a través de las distintas plataformas de comunicación y de las redes sociales los esperamos para un nuevo parte diario el día de mañana domingo y recordamos que el mismo será a las 11 de la mañana que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan domingo i la Virgen la Virgen la Virgen la Virgen a la Virgen Gracias.